No, 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 no No Van a salir pues ya Mira, si le pegaron a un soldado Si le pegaron? Si, ahí lo llevan Ya no se vieron, no? Ya no se vieron Creo que le pegaron a un GN, creo que le pegaron a un GN. No, 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 no. No, no, no.